Seguimos en el living y tenemos el gusto de recibir a Samantha Navarro que nos trajo su último trabajo discográfico También estaremos hablando de la presentación que tendrá ahora en marzo Y vamos a aprovechar que está para hacer un recorrido también de su vida Conocerlo un poco más en profundidad, hablar de su carrera, de sus proyectos, todo Intentaremos hablar de todo en pocos minutos ¿Cómo andas? Gracias por acompañarnos Muy bien, muchas gracias por la invitación Recopada, este no es mi último disco, es mi segundo disco Ah, es el segundo, pensé que era el último este No, 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 este es el que vamos a presentar, tiene una cosa rara con el tiempo también Que en su momento fue, no lo presenté, no lo pudimos presentar Mirá Así en su ciudad, correctamente Porque bueno, en el disco este están los hermanos Ibargurio y Monte Que son los que armaron la parte de los arreglos y que grabaron Y claro, ellos estaban trabajando con Jaime Ross mucha cantidad, digamos Y los agarré en una vacación Y después volvieron a toda la vorágine y tal Pero bueno, hicimos presentaciones parciales, pero nunca una presentación así como Así que ahora dijeron, ya que pasó un tiempo, vamos a darle el espacio que merece Sí, este es un proyecto, en realidad la idea de presentarlo de vuelta es de Ana Prada Este disco es del 98 O sea, pre-todo Y me hizo una entrevista, hará un par de meses, para un programa de radio Que el programa se dedica como ven un disco y lo ven en profundidad Y a ella le gusta mucho este disco y dice, pa, este disco es muy adelantado para la época Porque claro, tiene un cariz como feminista involuntario, podríamos decir Porque es muy, bueno, habla de todas historias de mujeres Y me dice, este disco en realidad lo tenés que presentar ahora Reversionarlo con La Dulce, que es mi banda, La Dulce Y bueno, si quieren me invitan en algún tema Y bueno, y presentar Ay, Ana Ya está Por favor, te lo pido, vamos a hacer esto Y está, y estamos haciéndolo Y ahora lo presentamos el 11 de marzo Se suben a todo Agarramos mujeres rotas de las canciones de Ana Que van perfecto Versionadas con La Dulce Bueno, ya vamos a estar hablando sobre el final de la entrevista De lo que va a ser ese espectáculo Y también como la gente pueda adquirir las entradas y demás Pero bueno, ya que te tenemos acá Queremos hacer como un recorrido de tu vida Vos tenés una hermana melliza Sí Heroiza Fernanda ¿Cómo es eso de vivir con una hermana melliza? Porque tenés, digo De verdad, a mí siempre me llama la atención Debe tener sus complejidades y sus partes positivas también Es, bueno Yo no conozco otra cosa Claro Nunca estuve sola Siempre estaba mi hermana Que es la persona que más amo en el mundo Bueno, ahora con Simón Viste, cuando tenés hijos Están ahí peleando, peleando Cambia la cosa Y es como ese amor que no tiene No tiene explicación Es como totalmente físico me parece Porque somos muy distintas con mi hermana Muy distintas Pero, está Tenemos mucho amor Siempre nos hicimos compañía Y de repente no hablamos durante un buen tiempo Ni mu Pero hay como una sensación Cuando hay necesidad Siempre estamos la una para la otra Y, está Y una se hace en función de la otra también En ese juego de contrarios complementarios Desde chiquita Yo soy bastante distinta físicamente a mi hermana Mi hermana O sea, éramos Navarro y Navarro Y no nos preguntaban si éramos parientes Claro Es que pasa a veces con los mellizos Digo, que no tienen nada que ver Conozco varios casos Ahí va Viste, pasa pila Y bueno Y está Pero, hermanas bellizas Total Y, claro Y estás La cosa es esa La sensación de nunca estar sola Está buena Tu infancia ¿Cómo la viviste? Sé que eras catalogada como una niña muy creativa ¿Te gustaba dibujar? ¿Te gustaban los cómics? Sí Totalmente creativa Desde chiquita me picó el bicho de la poesía En todos sus colores Digamos Mi abuelo paterno, Mario Navarro El padre de mi padre Era mecánico industrial Dibujaba increíble Y tenía una sensibilidad muy fuerte para el dibujo Y para la pintura Entonces yo, en la casa de él Él se murió cuando yo era muy chica A los cinco ya se fue Seis Y Con él empecé a dibujar O sea, prestar atención a los detalles Vamos a dibujar un caballo La panza es así El pato El ala Viste, las cosas de los detalles Y de los materiales Del cuidado de los lápices De las pinturas Y bueno, y él pintaba el óleo Entonces me acuerdo de ver Una foto mía Toda cuadriculada Y él trabajando en ese proyecto Y que finalmente me hizo Qué divino Un cuadro O sea que el arte de alguna forma Estuvo contigo desde el vamos ¿No? Las expresiones artísticas de siempre Y mi padre es músico también Mi abuela Pianista increíble La casa de mi abuela Tenía un living Que era como Groenlandia En invierno Tú podías entrar Porque era helado Pero tenía todos tesoros ¿No? Tenía libros increíbles Una mandolina Un bomboleguero Un piano La guitarra que después me regaló No sé Cosas hermosas Entonces era lavarse las manos Y ir a ese lugar mágico A encontrar tesoros Claro Que podías jugar Pero todo también lo mismo ¿No? Con el respeto a los objetos A entender lo que era Y de ahí todo El amor a los libros El amor al arte en general ¿No? A lo intangible Escuché De un relato tuyo Que tenía que ver Con tu amor a Peñarol Por Fernando Morena ¿Puedes ser? Sí Y que te sentiste muy decepcionada Cuando se casó Y dejaste de ser de Peñarol Y te fuiste a ser de nacional Sí, me acuerdo Fue muy gracioso Yo era muy chica Y era como Estaba muerta Con Fernando Morena Probablemente Era un contagio De la época Claro Lo cantaría a conocerlo Pero muerta de amor con él Era mi novio ¿No? ¿Viste? Esa cosa como Yo tendría cinco años Sí, sí, sí Y por la tele Pasaron el informativo Que se había casado Y fue Golpe al corazón O sea Una decepción amorosa Terrible Fue horrible Y ahí me enteré Que mi vicinito Era de nacional Que iba a ver Iba al fútbol Con su abuelo Mi abuela Era de nacional Mi abuela También había hecho Un trabajo fino Y cuando yo la iba a visitar Como La banca y dame Íbamos caminando A ver los trofeos En la sede Sí Entonces como que me estaba Haciendo un trabajo fino Yo era de Peñarol Yo era de Peñarol Estaba enamorada De Fernando Morena Pero había como eso Y al final está Para vos Morena Soy de nacional ahora ¿Eh? Es como para vos Que me dejaste por otra Ahora me hago de nacional Y fue raro Fue onda Pero bueno ¿Por qué voy a ser de Peñarol? Se casó con otra Y mi abuela es de nacional Está Y así que Pero está Tengo esa sensación De como No sé si pastelera Es la palabra correcta Me podría definir O una cosa así Que se toma despectivamente Pero yo lo tomo Como positivamente Y tengo un gran amor Por Peñarol Y soy de nacional Y tengo un gran amor Por nacional O sea Para mí La gloria del contrario Solo aumenta la propia Si perdés Bueno está Terrible crack Bueno perdí Bueno perdí Interesante razonamiento Si le ganás Claro No es que le gane un muerto Que hay como esa cosa No no Pero tal ¿Cómo transcurriste tu adolescencia? Mi adolescencia fue Fue un poco Heavy para mí En el tema de que yo era Muy diferente A la norma Bien Yo tenía este tamaño Un poco más Bueno cuando son más jóvenes Sí que está como la fuerza Más voluptuosa Tenía un pelo así O sea Muy gigante Y leía todo el tiempo Y era como ¿Y te afectaba eso Para vincularte? Muchísimo Sí, sí Muchísimo No entraba No lograba entender Cómo era Mi hermana sí Mi hermana estaba más En la onda Ella Entendía cómo era Y yo no No lo lograba Entonces Mi manera de De superar eso Fue sumergirme Profundamente en la lectura Lo cual es una Pésima técnica Técnica de él Este Y bueno Y está Y si era rara Más rara todavía Pero coincidió también con Con este Empecé a escribir un diario Y empecé a hacer canciones ¿No? También para Para dejar cosas Y yo veía que había cosas Que eran Que no eran lo mismo Para mí Que para el resto de las personas Que Que De mi grupo ¿No? Como que Yo iba un poco por otros lados También Tenía otros intereses Y otros viajes Está bueno ¿Y tu identidad sexual Ya la tuviste clara Desde la adolescencia? No Yo creo que la identidad sexual La fui construyendo ¿No? Creo que a la mayoría De las personas Nos pasa eso Y además tampoco Nada es tan permanente A veces Por eso Hay gente que de una Hay gente que ya lo tiene clarísimo Y tal Después nada Me pasó Me enamoré la primera vez De De una chica Cuando tenía Dieciséis Pero en realidad Me pasaba Que yo quería ser ella Claro Entonces No tenía como Lo que me pasaba Con los varones Que yo no quería ser ellos Quería hacer las cosas Que hacían ellos Que era otro viaje Entonces Era raro Ya de más grande Sí También me pintó mucho La cuestión de la curiosidad ¿No? Me acuerdo de 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 Estar escuchando Música de Jimi Hendrix ¿No? De La pregunta ¿Vos tenés experiencia? Y yo decía Yo no Yo lo único que he hecho En la vida es leer Y ahí fue como Samantita Claro Salí del tubo Salí del mundo Claro Salí del tubo de ensayo Y bueno Nada Y ahí Fue Fue maravilloso Pero en realidad Hoy por hoy Si fuera joven Seguro que sería Ese modelo Tipo fluido O bisexual No sé Todas otras variaciones No exactamente No sé Lesbiana Poner Porque no me No me siento Como se dice Identificada Claro Con 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 que no me gusten Los hombres Poner Sí, sí Por el negativo No me podría definir Bien No, además yo sé que Por ejemplo Estás muy enamorada De Ricky Martin A muerte A muerte A muerte Como me gusta El otro día le di una foto Que con Victoria Tienen un plan siniestro De secuestrarlo Casarse con él Y que les enseñe coreografías Por favor Eso me parece divino Sí, sí Que nos mantenga Que también nos mantenga Y que te lleve de gira Todo Nosotros le cocinamos Todo lo que quiera No tenemos problemas Me pareció divino eso La música Cómo es que empieza A llegar a tu vida Y también encontrarte A vos vocalmente Tu Bueno, identidad vocal Ya que estamos hablando De identidades Muy bueno Muy bueno lo de la identidad vocal La identidad vocal Es también una búsqueda Al principio yo estaba Muy enamorada Con todo lo que es La voz Entre comillas Negra De las cantantes Las grandes cantantes De jazz Ahora serían antiguas Pero cuando yo era chica No eran tan antiguas Yo escuchaba mucho En la versión Digamos Del Río de la Plata A Sandra Mianovich Claro Que aprendió pila Es una genia Sí, la rompe Sandra La rompe mal Y bueno Ella cantó jazz Mucho tiempo También tiene una voz Muy increíble En un registro Muy alucinante Yo soy una soprano Entonces está Ahí ya Hay una diferencia Que es muy bueno Yo qué sé Hay dificultades Que tienen que ver Con el instrumento Para algunas cosas Y en ese momento Fue como que descubrí Que yo podía ir para arriba Entonces me acuerdo De ir al living De la casa de mi madre Que también era Un lugar congelado Y me preparaba un té Le robaba un chorrito De whisky Que le ponían Yo tendría 15 Pero bueno En fin Un chorrito así nomás Para calentar Y me quedaba Horas Estudiando Ahí yo Era como rápida Para las cosas Que tenía que hacer De así como Obligaciones Y después me iba Para ahí Y estudiaba guitarra Un rato Y después me ponía A divagar Y ahí empecé Con todas esas Exploraciones Como a descubrir Las alturas Esa identidad Como más de No sé Pajarito Por decir Alguna cosa Claro Y bueno Muy alucinante Y basado también En una dificultad La música En mi familia Desde el vamos Mi madre Es súper musical Y mi papá Es músico O sea Músico De tocar en la orquesta Que De estudiar Y dar los ensayos Profesional Eso Músico profesional Académico Y Mi tía también Entonces como mucha música Pero Académica Yo estaba en el otro viaje Yo decía Yo Paréntesis Me acuerdo de ver Las muñequeras De mi tía De cuando era chica Y estudiaba flauta Mil horas Y yo miraba Yo decía Esto es un instrumento De tortura Yo ni loca Entonces claro Yo me veía Como en otra cosa más Relax Obvio Más guitarra Claro Más canto Incluso mi abuela Me había dicho Porque yo había tenido también Como Me había enamorado Del corno El corno Francés Que es ese ¿Viste? El de las cacerías Hay más o menos Ah Las canciones de los Beatles Hay Es como Esa mucho Así épico Y yo estaba enamorada También habíamos ido A ver un concierto De uno que era el hijo De un amigo de mi padre Ay me había encantado Él El corno Todo Me había encantado Y entonces dije Está yo Estudié el corno Y mi abuela me dice Samantha ¿Vas a estudiar tor? El corno se te va a desformar La boca Nadie te va a querer besar Ay no Estudié guitarra Que te digan eso Haciendo adolescentes lo peor Estudié guitarra Estudié guitarra Y vas a los asados Y pasás bombas Qué corno Y bueno le hice caso Básicamente Claro Digo Pensé Claro Corno es como No hay tanto lugar Para tocar En un imaginario Claro Y bueno Y bueno Y ahí hubo esa Eso Empecé a los 14 años A estudiar guitarra clásica Con el maestro Mario Gaizé Mi hermana empezó a ir A un atelier de ballet Se dice No sé cómo se dice Sí Creo que se dice bien De ballet así Repro Ahora se me fue el nombre Tengo la imagen de la bailarina Y me olvidé el nombre Buah Una bailarina recra Y bueno Fue como que separamos Porque hasta ese momento Era todo tándem Entonces había cosas Que le gustaban a mi hermana Y a mí no Y fallábamos O viceversa ¿Entendés? Tándem es complicado Y bueno Y ahí se fue generando Viste La cuestión De la voz Al lado de lo de hacer canciones Porque yo era re turra Para sacar temas No sé si había en mi casa Ahora puedo Entonces dijiste Hago las mismas Las hago yo Las hago yo directamente Porque no podía Ese viaje Es interesante Después obviamente Que comenzaste a tener Una carrera mucho más explosiva Yo no sé si sos consciente De también lo que ha generado A nivel de la mujer En la música En nuestro país Abriendo un montón de puertas Con una generación De mujeres Que se animaron Y que lo hicieron Y que marcaron Con una impronta Muy particular Un momento Y que le da oportunidades A nuevas generaciones Hoy Si bien sos una mujer Muy joven Podés ser referente Para muchas ¿Estás un poco consciente De eso? Tengo conciencia clara De dos músicas A las que influí Muchísimo Y que estoy muy orgullosa Me siento como La madre musical de ellas Una es Paula Mafía Que es una música argentina Increíble Maravillosa Que bueno Me conoció a través De Dani Umpi Por cassettes Y cosas Y después nos conocimos Somos amigas Mucho más chicas que yo Y otra es Sofía Alves Que también es muy chica Y ella me veía En Omar Gutiérrez Bien Y ahí como que Ella se empezó Ah pero si ella lo hace Capaz que yo también puedo Exactamente Mira por ahí Exactamente Porque es importantísimo Esa parte Ver La presentación Si no es difícil Imaginarse Ya vamos a estar hablando Porque nos estamos Caindo sin tiempo Del espectáculo Del 11 de marzo Pero no quiero dejar De preguntarte De Simón De Simón Un poquito Cómo te cambió la vida La llegada de Simón Y bueno básicamente Viste vos lo has vivido Se muere La persona que eras antes Y nace una nueva Es eso Es eso Me gusta mucho más La nueva que soy Que la anterior Más ojerosa Más cansada También Si todo Todo ok Y Y es una magia La verdad que soy Una mujer muy afortunada Y estoy muy agradecida De haber podido Vivir esto Gracias a la modernidad Así que ¿Cuánto tiene Simón Ya cuatro? Cuatro años Es del 3 de noviembre Cuatro años Y unos cuantos meses Ya Cómo pasa el tiempo Es verdad Qué divina Cuatro meses Qué lindo Bueno hablemos un poco De lo del 11 de marzo Que un poco ya lo adelantamos Al comienzo de la nota Va a ser un espectáculo Entonces donde también Va a estar Ana Prada Van a presentar este disco Que estaba como guardado En un cajón Y merecía Tener ese espacio También de difusión Y que está De alguna forma También como Muy actualizado Con lo que está pasando A nivel mundial Y acá en nuestro país Con el tema del feminismo Si te podés a pensar Tenés una imagen O de tu madre O de una amiga O alguien Que atravesó una situación así Y que está Obviamente relacionada Con La separación Que tenemos A nivel de De los roles de género Obvio Y el peso que tenemos Yasmina Que divino Que divino ¿A qué hora de ver A las 21 A las 21 horas Entonces en el Solís Que además es un escenario Espectacular Para poder Apreciar este Espectáculo Y este nivel de artistas Y nada Queda hecha la invitación Para que vayan Para que quieran Las entradas Todavía queda alguna Estamos ya empezando marzo Así que Háganlo con tiempo Muchísimas gracias Por acompañarnos Nos quedaríamos charlando Toda la tarde Pero tenemos que Despedirnos Gracias por acompañarnos Fue un gusto conocerte Y charlar contigo Muchísimas gracias